Hace días perdí en alguna cantina la mitad de mi alma más el quince de propina. No es que sea el alcohol la mejor medicina, pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. Sueño de habitación en un motel de carretera y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta. Ruedan por el colchón de mi cama ya desierta y es la mejor solución para el dolor de cabeza. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa.